¡Ay, no, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Esperate, espérate, espérate! ¡Ay, no! No, por favor, Diosito, esto no es real. Ok, ya tengo jamón. Ok, si se puede. ¡No! ¡Ay, no es cierto! ¡No, no, 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 no! Sí, no esperaba los ratones y me dio un poco de miedo. ¿Puedo estar de espaldas? Un ratoncito se hizo mi amigo y estaba en mi cabeza y lo utilicé para posar. ¡Ay, creo que estoy atrasando a uno! ¡Perdóname! ¡Ven aquí! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Me dio tanta ansia! ¡Ay! ¡Joder, tu madre! ¡En estas fotos! ¡Muy bien! ¡Ay! ¡No muerden! ¡Ay! 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 Para mi suerte no, me dan miedo. Entonces, estaba súper genial. ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Me traté de tranquilizar, traté de respirar, pero pues traté de hacerlo de la mejor manera posible. ¡Ay, ya sáquenme! Muy bien, pues los jueces ya revisaron las fotos y nos van a decir quién fue la que ganó en este shooting. Jueces, Rebeca, te escucho. Bueno, la ganadora es, voy a decir las razones de por qué. Ella se mimetizó completamente con todo el ambiente del cementerio. Es parte de ella, como si fuera una estola y algunos prendedores, estos divinos ratones, se llaman ratas blancas, más que ratones. Bueno, es que a mí me encantan. Y además con una serenidad y también con ese toque de moda y mucha proyección. Y es la única que realmente se enderezó un poco y miró a la cámara. Y ella es la señorita Sinaloa. ¡Muy bien! Marieli Leal, felicidades. Marieli, hoy es tu día. Hoy tenemos muchas sorpresas. Ganaste un masaje, te van a papachar, a consentir, te van a dejar más linda de lo que estás. Muchas felicidades.